en fin ahora vamos para princess treatment de Zeus yo creo que yo lo escribí mal porque es un videoblog yo estoy viendo un videoblog yo estoy viendo un videoblog ok ya lo encontré yo creo que yo nacioné este tema no no yo vivo en una zona que se llama limón y venden limón en limón vamos para Zeus princess treatment video oficial pero en todos los temas ese tipo entra diferente en el beatball, el drag, el romántico, diablo maquiavelo 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 wey entro con barra dura me gusto esa linea que el dios maquiavelo 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 eso duro pegado como como soy el que te sacó de la monotonía no te llamas califa mami pero si eres mía a más huevo mía califa en serio esa tipo se retiró déjela que se retire pero me siento realizado con subir mentiramos una story que te quiero presumir real él dice te quiero tratar como una princesa lo único que pido que sea leal y que tengas tu sabes eso no es tan difícil digo yo está tirando barra dura loco o sea que él está diciendo yo estoy enamorado de ti como una droga la gente me están diciendo que te deje pero eso consumo personal es maldito les contesto que es consumo personal que es recreacional meramente legal no me la toque que ella es mía señor oficial nada sintético y ya es toda natural por ti mato por ti muero por ti me compro el metal como quiero comerte complacerte a mi modo dime que quieres si no te lo compro me lo robo es que no gasten ti mi amor o que saco es que es difícil tener nada pero quiere darte todo si no te tengo entró en estado de emergencia contigo entiendo la fármaco dependencia quiero disfrutar tus besos y quitarme tu presencia morirme entre tus piernas sobre dosis de tu esencia ya que era fisiacia dentro de ella pues pero es una buena forma de morirse tu sabes la que me pone mal tu posesión y posición podría ser ilegal es una buena forma de morirse entre las piernas de alguien pero es mi hora favorita como el big bang solo pido comer maficia solo pido comer solo pido comer duro el tema duro pero para el de barra dura al de punchline bacana aunque nos fuimos para al otro tema seguimos es heroica si tú te mueres amarrado comiéndote eso como tu última comida como si tú fuera es una buena forma de morirse es una buena forma de morirse no se digo yo se us prince stream en vídeo oficial estaba duro conmigo